Estamos de vuelta con Casas del Caribe Nos encontramos en Tierra del Sol, uno de los complejos turísticos más exclusivos de toda Aruba Aquí podrás disfrutar del confort y la atención de primera que solo tú te mereces Acompáñame en este recorrido En el extremo norte de la isla se encuentra el complejo Tierra del Sol Un conjunto de casas y villas con todas las comodidades para residentes y turistas Hermosas vistas del Mar Caribe pueden contemplarse desde casi cualquier parte del resort Estamos en Tierra del Sol Resort Spine Country Club Un campo de golf profesional de 18 hoyos, par 71 Donde tenemos casas de alquiler en diferentes secciones Como son las rocas, donde están los condominios, mesa vista, donde están las villas Colina, Bella Vista, Villas Catalina, Miramar, etc. Agrupados en íntimos vecindarios, los lujosos condominios de Tierra del Sol representan una opción única para el esparcimiento en Aruba Un resort que fue concebido originalmente como un Master Plan Community y que ahora es considerado el mejor country club de la isla Las villas en sí son casas, como decir, mi casa, con mi propio jardín, todas con piscina privada, de dos, de tres, de cuatro y hasta de cinco habitaciones Con sus techos color ladrillo y sus paredes de estucados crema, las casas y villas de Tierra del Sol se integran armoniosamente al ambiente caribeño Procuran tener adornos con palmas, cactus, con faros, muchos colores para que se vea alegre la casa Tenemos tipo hacienda de cinco habitaciones Tiene una sala grandísima, una vista espectacular del océano y del campo de golf Un área de barbecú grandísima, se han hecho fiestas de 80 personas, inclusive mi cumpleaños, mi 50 años fue ahí Esta comunidad privada ofrece todas las actividades y servicios a propietarios y huéspedes brindando los más altos estándares de calidad Todos los tipos de tratamientos, todos los tipos de masajes, los tenemos con profesionales Nosotros los latinos nos gusta mucho cocinar, estar tranquilos porque los hijos están en la piscina Nosotros sentarnos a ver televisión, echar una mano de dominó en nuestra propia casa Y lo bueno que ofrece Tierra del Sol es servicio de camarera diario Convenientemente alejada de la ciudad, Tierra del Sol ofrece paz, tranquilidad y comodidad a sus visitantes Así como un abanico de opciones para el esparcimiento en el área del club Nos encontramos en la casa club, en el área del restaurante, cerca de la piscina del club Allí puede sumergirse en la refrescante piscina o en el jacuzzi rodeado de jardines O disfrutar de un suculento almuerzo con una hermosa vista al faro En sus instalaciones hay todo un equipo dedicado a la organización de eventos especiales Ellos le preparan cualquier boda a la orilla de la playa, con el pastor, con el padre, con el rabino Con lo que usted se quiera casar Tenemos un área de banquete grandísima, donde caben mas o menos 500 personas Mas las personas que caben en el restaurante, que son mas o menos 350 Pero el gran atractivo de Tierra del Sol es su enorme campo de golf de 18 hoyos Creado por Robert Trent Jones II, este campo reúne las condiciones para auspiciar torneos mundiales Pero ofreciendo a la vez todos los niveles de dificultad Paisajes desérticos, vegetación serófila, mesetas y vista al mar Un partido de golf que seguramente nunca olvidará Por su particular encanto, lujo y confort Tierra del Sol ha alojado a personalidades de todas partes del mundo Como los famosos peloteros Manny Ramírez y Andrew Jones Y el príncipe de Holanda, quien en una visita oficial a la isla Se hospedó en este resort con todo su entourage Bueno, en Tierra del Sol hemos tenido varias personalidades famosas Como está Ricardo Montaner, que él es un cliente muy especial acá Siempre que viene me regala el último de sus DVDs Hace poco en el Soul Beach Festival se quedó Alicia Keys Y se quedó por cierto en nuestra hacienda de 5 habitaciones Los invito a que vengan a visitar a Tierra del Sol Y vean la diferencia de estar en casa lejos de casa Donde nosotros le ofrecemos una cocina internacional Ventanas del Mar Nuestro spa Body and Soul Nuestro lounge bar Le Soleil Dos campos de tenis Y también el servicio de estar en un hotel Pero en una intimidad Llena de colores, gente amigable y por supuesto mucho ambiente tropical Aruba se ha ganado el nombre de la isla de la felicidad ¿Te gustó, verdad? No puedes perderte nuestra próxima edición Donde seguiremos descubriendo los lugares que estoy segura te encantaría visitar Soy María Gabriela Páez y esto fue Casas del Caribe ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.